Jesús es más que una simple y llana teoría ¿Qué haces hermano leyendo la Biblia todo el día? Lo que ya está escrito se resume en amor, vamos ve y practícalo Jesús hermanos míos es verbo no sustantivo Jesús es más que un templo de lujo con tendencia barroca Él sabe que tu tal a la larga esto no es más que una broca Él dice así que vale el alma y en los santos no se te olvide Jesús hermanos míos es verbo no sustantivo Jesús es más que un templo de señoras de muy regla conciencia Si quieres ser tu miembro activa tendrás que presentar a la directiva Tu cuenta de ahorros en Suiza y vínculos oficiales Jesús es más que presionar sin cárcel esto alarde Él sabe que quizás por dentro las conciencias les arde Jesús es más que una flor en el altar salvadora de pecados Jesús hermanos míos es verbo no sustantivo Jesús convertiría en hechos todos sus sermones Jesús es más que un templo de lujo con tendencia barroca Tiene tan poco que hacer y que han alimentado cada cosa Jesús hermanos míos es verbo no sustantivo Jesús es más que un templo de la vida A Jesús le das huevo azul que se hace rico con la fe, y esos hermanos míos el verbo no sustantivo. De mi barrio la más religiosa era Doña Carlota, que hablaba de amor al prójimo y me pichó mil pelotas. Desde niño fui aprendiendo que la religión es más y un método, con el título prohibido pensar que todo ya está escrito. Preguntaron cuando tenía dos meses y no me avisaron, hubo fiesta, un piñal, la llave y me preguntaron. Bautízame tu Jesús, por favor, así entre amigos, si no debes hacer protocolo, hermano mío. Señores, no olviden la fe, las fronteras son para países, en este mundo hay más religiones que libres felices. Jesús, por favor, así entre amigos, si no debes hacer protocolo, hermano mío.